La velocidad y la intensidad de los cambios que vemos hoy en el mundo implican un enorme desafío para los líderes de las empresas. En el estudio de perspectivas globales del CEO 2016, recabamos la opinión de casi 1,300 directivos de todo el mundo para conocer sus estrategias y su visión ante las transformaciones y convertirlas en oportunidades. Hoy vemos que al momento de enfrentar cambios sustanciales en la forma de gestionar su negocio, los líderes están convencidos de que aún reconociendo ciertos límites, tendrán la habilidad de orientar y encabezar la transformación de sus empresas alcanzando el crecimiento. Para lograrlo, los directores generales tienen en mente tres grandes prioridades. La primera, la innovación. La segunda, el enfoque hacia el cliente. Y la tercera, el uso de tecnologías disruptivas. En primer lugar, los directores generales identifican la innovación como la mejor y más asertiva forma de enfrentar los cambios para crecer en el mediano plazo. Casi una cuarta parte afirma, además, que esta prioridad está a la cabeza de su agenda personal. La segunda prioridad a nivel global consiste precisamente en orientar a la organización hacia las necesidades de los clientes. Nuestro estudio revela que para el 50% de los directores generales, la conexión con los clientes por medio de canales digitales no alcanza el nivel deseado. En el mismo sentido, un alto porcentaje se siente cada vez más incómodo con su modelo actual de negocio y con la forma de entender o conseguir compradores. Finalmente, la tercera prioridad estratégica es la implementación de tecnologías disruptivas. Sin duda, un tema ligado a la innovación y a la satisfacción de los clientes. En México, esta visión coincide con las inversiones que las empresas han hecho para actualizar sus plataformas tecnológicas y el desarrollo de aplicaciones móviles propias para su uso interno y en beneficio de los clientes. Aún falta camino por recorrer para que la tecnología sea explotada en su máxima capacidad. Por ello, en una coyuntura como la actual, más que realizar nuevos desembolsos, debe buscarse profundizar el desarrollo tecnológico con el que contamos actualmente. Lo invitamos a conocer los resultados más sobresalientes de perspectivas globales del CEO 2016 en delineandoestrategias.com.